Música Vamos a un tema, chavosa, con este tema queremos invitarle al ingenio de humo Échame 10 pesos aunque sea, no sé si no, cabrón Vamos a ir 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 Vamos a ir 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 Para el Club Puerto Rico, Pino Rossi, Chime Coquial, el famoso Chucky, el famoso Chucky, banda, para el Club Técnico Atlántida, Baila la Gumbia. Para el Club Técnico Atlántida, 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 y para el Club Técnico Atlántida. Disumiendo todos los nombres. Para limpidos. Para Chihuahua. Niños que se en bancos. Interactivos y en mallá. Príncipes del Misterio. Esa noche, mi compadre Yair, su esposa Diana Estos dos chamacos, mi compadre y golaza, van al chilo Esa noche, para el sonido tropicuba Bárcate Chupo, mi compadre Esa noche, mi compadre, su esposa De la noche, mi compadre ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vanera con la vida! ¡Con los chavalos de su cabeza! ¡Timbalera! ¡El revés! ¡Ay, yo quiero! ¡Y ahora toca! ¡Soy limpo timbalo! ¡Esta noche! ¡Para cuervos H.S. Morro 166! ¡Panle huevos! ¡Insectos del cerebro! ¿Para quién? ¡Pensamos en mi comadre Araceli! ¡Todos los! ¡La familia Fantasma! ¡El equipo de César! ¡Oye me acompaña! ¡En cabina! ¡Ero! ¡Y hablo de Toluca! ¡Soy limpo timbalo! ¡Panachicas Méndez! ¡Nosotras chicas Méndez! ¡Ale, Nola, Evelyn! ¡Pita! ¡Pita! ¡Ora! ¡Oscela! ¡Oro! ¡Y saludo gracias! ¡Oro! ¡Oro! Pachucas, Un Pango, Trescala, Hidalgo, Todos Pesejados, Diablo María, Brava, Viajera, Dominicos, Cientos, Fantas y Locos, Para Chicos, Aventuras, Chicos, Rausi, RHC, Todos Los Diabritos, Rayuso Freve, TNF 103, Mi compadre Espiña. Y Dicen... Siempre el Número de Toluca, Diablitos Club, Para Anita de Anita, La Chita, Mari, Para el Cuento... Vacilando dos, y el Paso de Batas, con un sabor... No la raza, Para el Barrio Pobre, Carnalitos Vidal, Carnalocos Vidal, Ajá, Para el Barrio Pobre, Espiña de Locos, No la hermana, Primo Salinas, Asesino Bocholo, Barrio 13, No la hermana, Primo, Pero la Hidalgo, Zara, Rawanda, Power, Carnalitos, Y el rey les puse ¡Órale! ¡Órale! Ladrigos locos, hoy en esta noche, vibrios.